En una curva bien pronunciada, el conductor no pudo seguir por el carril indicado, cordoneó con su vehículo y tras embestir la columna, quedó a un costado con daños materiales. El conductor, que es mecánico de embarcación, no admitió que estaba tomando bebidas alcohólicas, pero desde la comisaría de Remanso nos informaron que dio positivo al alcohótesis. No hubo heridos en este percance, pero el hecho de conducir en estado estílico siempre representa un peligro.